A pesar de haber dejado el cine para adultos, Mia Khalifa sigue siendo considerada como una de las mujeres más sensuales del mundo, pues la guapa libanesa ha demostrado una y otra vez que su personalidad e inteligencia son solamente potenciadoras de su exótica belleza. Luego de haber lanzado su calendario 2019, Mia Khalifa compartió algunas probaditas de lo que podrán ver sus más fieles fans, además de algunas tomas con uno de los talentosos fotógrafos que capturan su belleza. En esta ocasión, Mia decidió compartir un momento divertido con sus seguidores de Instagram, pues apareció en una instantánea al lado de un fotógrafo, y escribió que en ese momento le estaba diciendo al joven Borraesa, me veo gorda. Mia lució terriblemente sensual con un corsé negro que hizo lucir sus encantos, los cuales parecieron quedar casi fuera de la ropa, aumentando la temperatura de Instagram. Los fans de Mia inmediatamente comentaron la fotografía, asegurando que lo único que está pasado de peso en la foto son sus pechos, sin embargo, no faltaron algunos religiosos bromistas que aseguraron que Mia es un alma perdida y que le envía sus bendiciones. F7UE en 2016 cuando Mia anunció que se retiraría del cine erótico para comenzar su carrera como conductora de programas de deportes, lo cual, sorpresivamente no hizo que sus seguidores disminuyeran, al contrario, aumentaron, pues se dio a conocer en la televisión, por lo que ahora tiene casi 12 millones y medio de seguidores en Instagram. Con información de la neta noticias anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.